Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, mala cosa que cada canta Y grita enloquecido de ciega libertad Pisa, balanza y toca De todo lo que toca De dinero y fuego Canta, déjese con paz Que viene, te resguarda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa pierna desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Para poderte decir Ven, hagamos el amor Aunque nada te prometo No sé si me gustará El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ella, llena de furia El sexo, el sexo, divina porquería El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, divina porquería El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, divina porquería El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 El sexo, divina porquería Pepe y el sexo Con la canción de Miguel Oscar Menaza Grupo Cero explica, simplifica Divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el fondo Centro 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 en el ángico de la Moncloa Poetas desiertos En acción No tiene nombres No tiene nombres Centro en el ángico Hoy es que la Moncloa Tenía relaciones internacionales Con las embajadas De diferentes países En representación del mundo Centro en el ángico de la Moncloa Muy bien Así que Saben, saben, saben Que el hombre en general No ha dejado de tener Relaciones homosexuales Ese es el embajador de De Colombia El hombre en general No ha dejado de tener Relaciones homosexuales Desde por los años 2300 Pero tengo dudas Es de que haya tenido Alguna relación heterosexual A pesar de tantas Haber tenido Hacer el amor Con dos mujeres a la vez Me sigue pareciendo Una de las fórmulas Más precisas del amor Lo que no se encuentra Todavía Es un hombre masculino Que pueda soportar Semejante visión Todo poeta Deberá ser una madre Ah, sí Toda mujer Un soldado Un soldado Muy bien Si usted Además de ser poeta Puede ser mujer Tiene asegurado un puesto En la conducción Del futuro de la humanidad Así que Las que tienen futuro Y las que no tienen futuro Entonces Aquellas que no se comprometen No tienen ningún Hay poetas que no tienen futuro Y hay poetas que tienen futuro Espero que seamos de este grupo ¿No? Mujeres Parece ser que ya veremos No pierda una vez más Su posibilidad La historia No espera Ni perdona Porque esperar y perdonar Solo le interesa a Dios Y no a la historia del hombre Perdonar y Perdonar y esperar Solo le interesa a Dios La historia del hombre Ni espera ni perdona Así que A trabajar No te metes O te vas Exacto Después de que Las partículas atómicas Pierdan su radioactividad Después todavía Que se extinga el sol El hombre Volverá a encontrarse Consigo mismo Es decir Con otro hombre Y no sabrá Qué hacer Tiro el condido Y copa a la tierra Y brindo con los muertos Dejo que los más pequeños Rompan la flor Entre sus manos Y arrojen al viento Las partes más bellas De la flor Caballero de la poesía Monto en pelo A lo indio Una yegua con alas Bien Todo cambiará Me digo Todo cambiará Y me pierdo En la inmensidad De esas palabras Una pasión A punto de ser decapitada Un sexo aprisionado Así No iré muy lejos Con las personas Ya no se puede hablar Son como animales Creen en Dios En lugar de hablar con él No poder más Es no poder más Un hombre Y eso cualquiera lo sabe Tiene sus límites La soledad La soledad Una constelación De estrellas Infinitas Al alcance De la mano En poco tiempo más Estará de moda En los supermercados Heterosexualidad Heterosexualidad Es la alegría Es la alegría No nos atrevemos A tener una risa revolucionaria No nos atrevemos A fabricar El chiste histórico Vivir doscientos años Les habló El amigo invisible Bravo Y ahora Un poco de psicoanálisis ¿No? Vale A Juanito Le dice la maestra Juanito ¿Qué harías Si estuvieses Ahogando En la piscina? Juanito Le responde Me pondría A llorar Mucho Para desahogarme El juego De palabras En la piscina El lenguaje Bueno Un poco de psicoanálisis No viene bien Estábamos leyendo Troy y Lacan Hablados Cuatro Clases sobre La histeria Y el proyecto La distinción Entre principios De realidad Y principios De placer Es de orden Ético Porque tiene que ver Con la sobrevida Y Para sobrevivir Hay que entrar En algún Orden Ético Todo el aparato Psíquico Se construye Sobre ramificaciones Del deseo Sobre las ramificaciones Sustitutivas Que el deseo Va encontrando Para consolidar Un aparato Psíquico Para sobrevivir El principio De realidad Se instala Como lo que Se llaman Los signos De realidad Es lo que Organiza La memoria La atención La percepción El raciocinio Es lo que Organiza La relación Con el medio Con el otro Semejante Es la organización De los hábitos De vida Y a través De la organización De los hábitos De vida Es donde Se instalan Los sistemas Morales Horarios Respeto Buena educación Todo eso Todo eso Corresponde Al orden Ético Es también El comienzo De la distinción De las diferencias El principio De realidad Y el principio Del placer Este último Continuará Regulando Los procesos Inconscientes Y el principio Y el principio De realidad Comenzará A regular Los procesos Secundarios La dialéctica Del principio Del placer Y del principio De realidad Organiza La economía De la muerte Material Efectiva Por eso Digo Que es de una Dimensión Que tiene que ver Con la diferencia Entre la vida Y la muerte En esa dialéctica Es la relación Del proceso Primario Y el proceso Secundario Es la constitución O no De la autonomía Relativa Del aparato Psíquico Del sujeto Como inmerso O no En las estructuras Edípicas En tanto Permanece Toda su vida Dentro De la trama Edípica No está Constituyendo Aún Como sujeto Psíquico Es un Infance No ingresó Al orden Simbólico Los ingredientes Vida Y muerte Estarían En la dialéctica De los dos Principios No se puede Concebir Un aparato Psíquico Regulado Solo por El principio Del placer Porque moriría Tempranamente Ya que El primer Organismo No está Destinado A satisfacerse De la necesidad Sino Que está Destinado A alucinar La necesidad El chupeteo Tampoco se consume Un aparato Psíquico Regulado Totalmente Por el proceso Secundario Porque el motor Del aparato Psíquico Es el deseo Inconsciente En esa dialéctica En esa dialéctica Particular Fuera del campo De la contradicción Lógica Entre Verdad Y no verdad Ya que los elementos Contradictorios Coexisten En el aparato Psíquico La lógica Dice ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Esto va más allá ¿No? Coexisten En el aparato Psíquico La determinación De la existencia De los procesos Inconscientes Está dada En la transformación De lo real Porque con la teoría El método Y la técnica Transformo Lo real Y al transformar Lo real Con esa triple Articulación Determino La existencia De los procesos Que digo Porque desvío Su curso Creo Instituciones Ligazones Desmonto El desplazamiento Y la condensación Y tiene que ver Con los signos Del idioma Porque el lenguaje Cuando se instala Es por el proceso Secundario La distinción Entre Principio de placer Y el principio De realidad Intervenida Por la prohibición Del incesto Abre el campo Para que la palabra Se structure Y structure Al sujeto Y en ella Se le darán Después Las deformaciones Del inconsciente Bueno Si entendieron Algo Les agradezco La atención A ver Que me lo expliquen Principio De placer Y principio De realidad Chicos Acotando Entendido El primer Aparato Que está preparado Para al final La satisfacción Lo otro Todavía Reñegado Le dice La maestra El Jaimito Jaimito ¿Cómo se dice En inglés El gato Se cayó Al agua Y se ahogó? Fácil Profe Se dice The cat Cataplume In the water Glú glú No more Miao Miao Hay una palabra En inglés Había ¿Qué vas a hacer? Voy a cantar Una canción ¿Qué vas a hacer? Flore Mi Fácil Ven a comprobar Casi a los cuarenta Años Que todos los hombres Son mortales Que todo cae Aunque vuele Muy alto Que todo cae Aunque vuele Muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Ven a comprobar Casi a los cuarenta Años Que todos los hombres Son mortales Que todo cae Aunque vuele Muy alto Que todo cae Aunque vuele Muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Letra de El Bravo Elena Trujillo Dice Bravo compañeros Viva el grupo cero Viva amenaza Vivan los poetas Despiertos en acción Viva 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 La boca Venga Venga Ahora Tiene una guitarra Esta es Esta es Esta es Una que te acuerde No como la de Esta es Esta es Ah y la de ¿Cuál? Venga Tetición La de la vecina ¿Vual? Pero ponte, quédate ahí Ah, por la guitarra Pero es que tenemos que cambiar todas las cámaras Ah, vale, vale, espera Que es una adaptación Que para así más o menos Se escucha bien de todos los modos Ah, mientras tú te entretenías Mirando crecen las plantas El niño le pregunta a la mamá Mamá, ¿de dónde venimos nosotros? La madre le responde Hijo, venimos de Adán y Eva El niño replica Mamá, en la escuela nos dicen que venimos del mono La madre le responde Hijo mío, una cosa es la familia de tu padre Y otra cosa es la mía Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que estará embarazada Ayer vino a visitarme tu amiga Ayer, ayer vino a visitarte Tu amiga clara del mar Y al ver que tú no estabas Me invitó para bailar En medio de un vals Nuestros bienes Nuestras piernas se cruzaron Y yo quise consolarla Pensando que tú no estabas Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me mojé a la vecina Yo me mojé a la vecina Y creo que está embarazada Ella se puso a temblar Ella se puso a temblar Y llorando me decía No sabes cuánto la amo Y ella ni cuenta se da Te digo que se da cuenta Y debe estar enojada Porque tú no soportaste Que ella me amara y te amara Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me mojé a la vecina Y creo que está embarazada Te puso como loca Bien lo recuerdo Haberte dado cuenta Que su amor podía con los dos Cuando ella te besaba Arrancaba de tu cuerpo Cóndores iluminados Y las águilas Y las águilas del tiempo Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me mojé a la vecina Y creo que está embarazada Recuerdo aquella tarde Al llegar desesperada Me dijiste dolorida Tu mujer está pirada Yo te besé los ojos Y te dije sonriente Por haberlo descubierto Ella está loca de ti Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me mojé a la vecina Y creo que está embarazada Un chiste que le gustaba amenaza El general de batallón le pregunta a un soldado Soldado, ¿cuál es mi rango? El soldado, dubitativo, contesta No, no lo sé ¿Mi capitán? No sea ridículo, contesta el general No ves todas las estrellas que llevo en el pecho Ah sí, dice el soldado Entonces eres mi cielo El arte, ¿no? Sí, sí, me encanta Hacemos un juego, haz otra Venga Ya salirías del trabajo Pero necesito alguien que recite la última parte Y no mires a nadie ¿Qué? Canta otra, canta otra Otra, venga A ver Que podemos cantar A ver El neutrino, pero sí El neutrino, esa es un poco larga Sí Hola, estoy contento ¿O estoy contento de cantar? Esa está bien Están todas bien Ah, pero es que se ha cantado de poco, ¿no? Da lo mismo Da lo mismo Estoy contento de tanto haber amado Tanto haber llegado al confín de los besos Contento de habernos abrazado por las noches Envueltos en los vapores del silencio Al vivir un curioso de la carne y el fuego La expresida y loca pasión de las palabras Contento de levantarme en la mañana Con las púpicas húmedas manchadas por amor Fue un signo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor se engigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La necedad y la bella locura Coblar monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el alma Coblando los silencios En su afán de morir el hombre inventó virus Que atacan con fervor el pensamiento Después hay que decirlo en el corazón de la música Este siglo se rompió la guitarra El violín de las guerras fue el lamento Que volando hacia los cielos Alcanzaba el dolor La trompeta fue a unido y el aúñido fue canto Hasta el saxo bramaba alguna piedad Hubo tambores de locura este siglo Que explotaban sonando Como esferas de luz Con un siglo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor se engigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La necedad y la bella locura Coblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el alma Coblando los silencios En su afán de morir el hombre inventó virus Que atacan con fervor el pensamiento Bravo Tengo un chiste que le hubiese gustado amenaza Un loco con un palo de escoba Hace ver que mira por uno de los extremos Llegan los psiquiatras y le preguntan ¿Qué está pasando aquí? El loco le responde Estamos viendo la luna Uno de los psiquiatras hace lo mismo Que los locos y dice Pero ustedes están más locos Que cuando llegaron Por aquí no se puede ver nada El loco le responde Entonces Más loco está usted Nosotros llevamos todo el día Intentando ver algo Y usted quiere verlo a la primera Que bueno Seguimos cantando ¿Qué quieres cantar, Norma? Ah, ¿por qué no cantas? No, no, no No, no, no No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Diálogo 97 Se sienta al lado de Bartolo Y tomándole con su mano El muslo le dice Corín ¿Cuánto, pero cuánto te quiero? Bartolo Si quieres Señalando al chofer Él puede llevarte hasta el trabajo Corín Sí Bartolo se baja del coche y dice Luego hablamos Buen trabajo Dentro del coche El chofer ¿Dónde la llevo, señora? Corín Si me llama señora Me envejece Y puede llamarme Corín Chofer Como usted mande, Corín ¿Hacia dónde la llevo? Corín ¿Sabe dónde está ubicado El hospital central? Chofer Por supuesto Corín Bueno, ahí quiero ir Chofer Inmediatamente ¿Usted es médica? Corín No Soy la administradora del hospital Chofer ¿De todo el hospital? Corín Sí, de todo el hospital ¿Y qué le pasa? Silencio Corín ¿Me puede decir qué le pasa? Chofer Como avergonzado No me imaginaba Que una mujer tan delicada Tan distinguida Pudiera ella sola Administrar un hospital tan grande Corín Es verdad Es el hospital más grande de la ciudad Ahí usted ha acertado Pero tiene que darse cuenta De que en el mundo Existen mujeres muy diferentes A las que usted ama Su novia Sus amigas Su madre Chofer Perdón Corín Por su manera de reaccionar Parece que la he insultado Corín Bueno Insultado Insultado Es una exageración Pero usted Me infravaloró Pensó y sintió Que yo no sería capaz De administrar El hospital central En parte Me llamó mentirosa Se produce un silencio La cámara Toma los paisajes Desde el chofer Y también Desde la mujer El silencio Lo rompe la mujer Corín ¿Tiene estudios? Chofer Sí, algunos Cuatro años de psicología Hoy, quiero decir Podría trabajar De psicólogo clínico Dos años en Bellas Artes Y como me siento Un escritor He leído muchos Muchos Poetas Teatro Novelas Y además Tengo un saber Importante sobre cine Corín Pero usted es muy joven ¿Cuándo hizo todo eso? ¿Cómo? Chofer Bueno No soy tan joven Tengo 32 años Comencé Bellas Artes A los 16 años Pero siento que usted ahora Fue la que me desvalorizó Corín Estamos empatados En paz Corín Antes de bajar del coche Mira al joven Y le pregunta ¿Conoces muchas mujeres Poetas Escritoras? Con movimiento de cabeza El joven responde En verdad Muy pocas Corín Yo te haré conocer Muchas mujeres Escritoras Si tú me lo permites Chofer Me encantaría Ella baja del coche Y camina Hacia la puerta Del hospital Él Arranca el coche Y se pierde El profesional De Miguel Oscar Menaza Diálogos Diálogos De este libro Que vamos a presentar El día 26 de abril En la sede del Grupo Cero Las aventuras de Don Artemidoro Hospital Central Habitación 69 Paciente Don Artemidoro Es un guión Es un guión Así que prepárense Para el día 26 de abril Nos vemos a las 6 y media En la sede del Grupo Cero Secuencia 7 Pasillo Hospital Interior Día Marlene Marlene se sienta en un banco Junto a Salobrar Y comienza a relatar Marlene A los pocos meses De llegar al hospital Don Artemidoro Me llevó a dar un paseo Por la ciudad Salimos a caminar Tomamos una calle cualquiera Y presenciamos Un tiroteo Mejor dicho Olímpicamente Un asesinato Funde a negro Flashback Secuencia 8 Calle Ciudad Exterior Día Una jaula Con dos o tres personas Dentro Circula por la calle Serrano Cerca de Colón Se acercan dos motoristas Con casco oscuro Cuando están a la altura De la jaula Estiran su brazo derecho Y disparan Con una ametralladora Sobre los hombres del coche Mientras escuchan las balas Se ve a los hombres De la jaula Caer sobre los asientos Y al conductor Sobre el volante Están todos ensangrentados El coche Da un volantazo Y choca Contra la farola Don Artemidoro Y Marlene Observan lo ocurrido Desde una acera Cercana al suceso Don Artemidoro Con voz trémula Casi un asesinato Funde a negro Fin de Flashback Secuencia 9 Pasillo hospital Interior Día Marlene Yo seguí caminando A su lado Pero no estaba De acuerdo con él Seguí caminando A su lado Pero lo que yo había visto Mientras habla Marlene Se ve la imagen De los dos motoristas De los motoristas Disparando sobre el coche Era directamente Un asesinato A sangre fría Pero no dije nada Salograr Con cara de sorpresa Escucha atentamente El relato de Marlene Funde a negro Flashback Secuencia 10 Calle Ciudad Exterior Día Se ve la calle Con el coche agujereado Y policías Llegan algunos periodistas Con cámaras La gente curiosea A cierta distancia Donate Midoro Y Marlene En la acera Conversan Donate Midoro Mire pequeña Eso que vimos No fue un asesinato Precisamente Porque usted Y yo lo vimos Con lo cual Deja de ser Un asesinato Lisa y llanamente Para transformarse En un hecho Claramente político Funde a negro Fin de Flashback Secuencia 11 Pasillo hospital Interior Día Marlene Lo que Donate Midoro Había hecho Era una reflexión Pero a mí No me entraba En la cabeza De cualquier manera Me daba cuenta Que todos los curiosos Y los periodistas Que estaban junto A nosotros Mirando Por la ventanilla Del coche ametrallado Los cuerpos destrozados Y ensangrentados De las víctimas Hacían reflexiones Del mismo tipo Funde a negro Flashback Secuencia 12 Calle Ciudad Exterior Día Periodista 1 Parece que la izquierda Vuelve a las andadas Periodista 2 La extrema derecha Sigue con sus intimidaciones Curioso 1 Dirigiéndose a Curioso 2 Nadie puede planear Algo así Esto es un hecho Aislado de locura Funde a negro Fin de Flashback Secuencia 13 Pasillo hospital Del interior día Marlene Pero a nadie Se le ocurría Enfrentarse En lo que decía Con lo que para mí Era lo importante Esos hombres muertos O a punto de morir Para eso nadie Tenía una palabra Y eso aún no me dolía Pero que don Artemidoro En mis fantasías Hubiera quedado Del otro bando Eso me dolía Más que la propia muerte Que se mostraba serena Esa mañana Frente a mí Yo estaba muriendo Con el muerto Y sería condenada Luego con el asesino Pero don Artemidoro Claramente Estaba en otra cosa Salobrar Escucha atenta El relato de Marlene Funde a negro Flashback Secuencia 14 Calle Ciudad Exterior día Don Artemidoro Y Marlene Caminan Mientras conversan Don Artemidoro Además Pequeña Fíjese Hubo negligencia Nadie cuidaba Lo que llevaban Dentro de la jaula Los que disparaban Podrían haberse acercado Hasta besar Literalmente A sus víctimas Sin que nadie Ni nada Se interpusiera La vida Es un abanico De cuestiones Pero eso que vimos No fue lo que se dice Un asesinato Marlene Usted dice Que de ser un asesinato La cuestión De la culpa Y la responsabilidad Se solucionaría Con el hallazgo Del asesino En cambio Cuando encuentren A nuestro asesino Seguramente Será la mano Ejecutora De ideas Que no son Solo suyas Es decir Encontrar al asesino No cierra La cuestión Sino que la abre Don Artemidoro Casi Seguimos Continuará Bravo En una discoteca En una discoteca Se acerca un hombre A una mesa Y le dice A una de las chicas ¿Bailamos? La muchacha Le dice al caballero ¿Y quién sacará A mi amiga? No te preocupes Le dice el hombre Seguridad Saquen a esa mujer De aquí ¿Cómo? Pobre Poética del exilio Cuando dice la caballero Sí, pero espera Es que me falta ¿Puedo leer un párrafo? Porque es que No, pero aquí Aquí Dice Secuencia 15 Entrada del metro exterior día Don Artemidoro Hace una indicación A Marlén Cuando llegan A la entrada del metro Mientras bajan Las escalerillas Don Artemidoro Le da una fuerte palmada A la espalda A Marlén Y concluye Don Artemidoro De un hecho así Todos somos culpables Si no hubiésemos estado Todos de acuerdo Aunque más no sea Inconscientemente No lo hubieran podido hacer En la calle Delante de todo el mundo Qué fuerte Funde a negro Fin de flashback Qué fuerte Se manda todos con presas 14 de agosto de 1977 Del libro Poética del exilio Para estar presente En una idea grupal No hace falta Ni siquiera Estar de acuerdo Con la idea Imaginemos ¿Quién puede estar De acuerdo Totalmente En la construcción De un puente De palabras Sobre las verdes Y azules Y a veces amarillentas Olas de los océanos Un puente de palabras Uniendo dos manos Maravillosas Playas lejanas Ni siquiera El que lo ha proyectado Está totalmente De acuerdo En tocar De esa manera La sacrosanta Naturaleza oceánica Bravo Poetas Viva amenaza Dice Jacintia La palabra siempre Suele transformar Un discurso posible En uno imposible Del libro Escritos del amor Querida Querida Poner en práctica Antiguos deseos De publicar Y difundir Mi escritura Por todo el mundo Eso Es lo que debería hacer Antes que se coman Mi cerebro Las andinas Consecuencias De los mares abiertos A la sinrazón De las serpientes Encandiladas Por el eléctrico Lamento De la tierra Y la esperanza De vernos Volver Arrepentidos Querida Cuando los pergaminos Del tiempo Se posen En mi sien Me gustaría Escribir un poema Que diga Lo siguiente Estoy en mí Aún Cubierto De ilusiones Todo fluye En el ser Cuando las aguas Del deseo Bañan las playas Del corazón Espejismos Y lagunas De aguas cristalinas Imposibles De beber Por su frialdad Insistencia En no ser Sino aquellos Vestigios De ser Que se anudan En tus antiguos Besos Agua de mar Agua de mar Sonrisa Inalterable Tus besos Sobre mi cuerpo Enaltecido Por el canto Sublime De las olas Del agua de mar Agua de mar Agua de mar Bravo Una mujer le dice a su madre Mamá Mi marido se fue ayer A comprar arroz Y aún no ha vuelto No sé qué hacer Ay hija No te preocupes Le contesta su madre Ponte a hacer espaguetis Bueno ¿Qué hacemos la canción o...? Cerramos, ¿no? Un, dos, tres El sexo El sexo El sexo divina Porquería El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene de desbordar Te ata, te hace desbordar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu padrón El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Hasta la próxima semana, amigos Hasta la próxima Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Chao